Pompocina, pompocina Mi vida está pendiente de una ronza Porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa pompocina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella le ha dado toda la inspiración A mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Pompocina, ven a mi ranchito Pompocina, es para quererte Pompocina, ay lindo lucerito Pompocina, yo quiero tenerte Mi vida está pendiente de una ronza Porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa pompocina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella le ha dado toda la inspiración A mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que es puro banqueño Porque ella sabe que yo soy su dueño Pompocina, ven a mi ranchito Pompocina, es para quererte Pompocina, ay lindo lucerito Pompocina, yo quiero tenerte Pompocina, ven a mi ranchito Pompocina, es para quererte Pompocina, ay lindo lucerito Pompocina, yo quiero tenerte Pompocina, ay lindo lucerito